Paula N. había comprado recientemente a crédito su motocicleta para trasladarse más segura de su trabajo a su casa. Ese día precisamente, antecito de esos días, su hijo me contaba que había comprado una moto para que se trasladaran al trabajo de su mamá y que lo llegaran a recoger porque ella salía de 11, 11 y media de la noche. Lastimosamente, por intentar robarle su vehículo, fue víctima de una bala, no sin antes hacerle una fotografía a su asesino. El agravio ocurrió la noche del sábado 19 de febrero. Paula falleció en la madrugada del domingo. Me enteré después que pasó el suceso. Yo ya me encontré en mi casa, me llamaron y me explicaron lo que pasó. Pues la verdad, nunca pensamos que llegara a pasar esto. Estamos muy conmovidos, muy tristes, porque ella fue una persona que nunca tuvo problemas con nadie de aquí de la colonia. Gente que la conocía y que tuvieron la oportunidad de convivir con ella, destacan que Paula se caracterizaba por ser una persona amable y trabajadora. Y pues ella era una persona tranquila, muy trabajadora. Precisamente en esta casa donde ella vive, pues tiene sus hijos. Como te decía hace rato, muy amable, muy atenta, muy respetuosa. Todo el mundo la queríamos, porque nunca se metía con nadie. Hacía su trabajo, muy emprendedora, buscaba siempre la forma de estar con sus hijos, de sacarlos adelante. En San Cristóbal ya nadie se siente seguro. Y lo que le ocurrió a Paula visibiliza aún más la problemática que se vive actualmente. Y pues queremos justicia, queremos que la verdad haga algo, más que nada el gobierno, el gobierno de aquí, de Chiapas, que vea por lo que está sucediendo. Ya mujeres ya no podemos salir tranquilamente a la calle, porque ahora sí que nos están vigilando. Desgraciadamente cuando el problema está muy fuerte, las autoridades lo que hacen, buscan un chivo expiratorio. Buscan a quien echar la culpa y después a usted disculpe, no fue a él. Espero que no quede impune, porque no fue justo. Ahora lo que muchos no saben es que el agresor intentó apuntar, bueno, apuntó a su hijo. Ella lo que hizo fue ponerse en medio entre su hijo y el agresor. Mediante una manifestación pacífica y rezos, los san cristobalenses se unen a la pena que embarga la familia de Paula y como una forma de exigir a las autoridades que les devuelvan la paz. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.